Hoy día cumplo dos meses con esta cuenta chicos, muchas gracias por todo su cariño, por todos los mensajes que me han dado. Yo voy a seguir compartiendo mis tips saludables, mis entrenamientos, mis comidas, todo sea para poder ayudarlos. Voy a empezar, obviamente este muffin va a ser con mi fruta preferida de toda la vida. Voy a cortar a la mitad un kiwi, este va a ser el relleno del muffin, es una cucharada de yogur griego. Con la mitad del kiwi que voy a llevar al congelador, luego añadimos una clara, una cucharadita de yogur griego. Vamos a cortar el chocolate para ponerle chispas de chocolate, yo estoy usando una tableta de 80% cacao. Pasamos a los ingredientes secos, es cacao en polvo con la avena. Y el polvo de hornear opcional es agregarle la miel, cuanta miel quieran y la esencia de vainilla. Vamos a mezclar bien con un tenedor, dejamos reposar 5 minutos para que el polvo de hornear haga efecto. Lo llevamos al microondas por un minuto y medio y listo. Para hacer el caramelo salado, vamos a hacer lo siguiente. Licuamos el agua de las pasas con las pasas y la mantequilla de maní, simple así como eso. Espero que les haya gustado mucho este muffin. Les vuelvo a agradecer por estos dos meses en Instagram, mandándome mensajes y mucho cariño. Sí, sé que me olvidé de poner el relleno adentro antes de meterlo al microondas, así que lo puse como topping. Espero que no les pase lo mismo, tiene que estar bien congelado el yogur, si no, mejor no lo metan. Y úsenlo como topping. Bueno, ya nos vemos para más contenido, muchas gracias. Chao, que disfruten. Chao, que disfruten. Gracias por ver el video.